que escándalo como esta bonita noche gracias por venir que yo creo que vamos con este reality es completamente transparente obviamente me vieron en la casa de los famosos este sumamente transparente pero aquí voy transparente pero con más intimidad porque los meto a entrar en las cámaras hasta mi casa ahí andan las armoneras entró a mí la cámara hasta mi casa está con mi familia con mis amigos con las personas que me conocieron desde pequeña y los errores déjenme decirles también que se platican y saben errores que yo tengo en la vida porque soy humano soy una persona sumamente normal entonces no soy un robot de felicidad y siempre va a andar como un payasito si en la casa de los famosos me vieron que andaba riendo a mi jugadora porque no tenía problemas no tenía que dar mis pagos no tenía que hacer muchas cosas pero acá si hay un poquito de estrés pero de verdad veanlo no se pierdan cuenta y perdida pero vamos a través de víctimas no me lo se ha acabado porque apenas me los mandan este mes ya ahora sí ya ya tengo mira mi amor de mi casa y luego mi camioneta imagínate se te va se te va pero gracias a dios sé trabajar y tengo trabajando desde el 2017 en las redes sociales y haciendo show alrededor de la república mexicana junto con pablo y kimberlín y no importa que se acaben el chiste seguir trabajando y que mi amigo randa no sé por aquí va a andar ahorita la wanders pero pues ahí ya cuestionen la ella porque de verdad yo no sé nada yo le invité ahorita ojalá que sí venga pero ella sabe que la amo y la quiero mucho igual también a mi amigo randal pero pues es que una habla el día siguiente porque en la crudita y todo y mi amigo pues dijo eso yo en realidad no su pena de la fiesta formada por todos ellos y pues yo no más que disfrutar luego mi amor yo lo único que quiero que se me suba es pero un hombre mi amor